El grupo de motorizados Los Cuervos va para los 7 años de existencia en Pérez Celedón. En todo este tiempo se suman a los kilómetros recorridos gran cantidad de experiencias, anécdotas, momentos buenos y un detalle valioso de cómo moverse en una motocicleta por nuestras calles. Don Adrián Cordero es el vicepresidente de la organización y cuenta cómo comenzó en esto del mundo de las motos desde muy joven. Nosotros tenemos un cierto reglamento, un cierto prospectaje que él debe cumplir en cuanto a las responsabilidades de manejo y responsabilidades principalmente en carretera. Siete años donde el cuidado es uno de los aspectos más importantes a la hora de recorrer tantos kilómetros al día. Hemos siete años de rodar, gracias a Dios hasta el momento se puede decir que en siete años nada más hemos tenido que lamentar la muerte de un compañero. Esto se refiere a eso, a lo que es el cuidado que hay que tener para andar en la calle, porque las motos son vehículos sumamente peligrosos. O sea, eso no podemos pasar por encima de ese dato. Las anécdotas, en viajes largos principalmente, siempre aparecen en un grupo como son los cuervos. Uno de ellos, primero, cuando iniciamos fuimos a un paseo a Limón, iba un compañero nuevo y íbamos con un promedio de 40 kilómetros por hora, porque le tenía miedo la motocicleta. Imagínense, íbamos para un lugar tan lejano. En otra ocasión iba un compañero, también íbamos para San José y duramos cuatro, casi cinco horas de Pérez de León a Cartago. Era una tragedia, ese pinchonazo, ese balonazo y toda esa cosa. Y en ese lugar, cruzando el Cerro de la Muerte, cuesta mucho comunicarse. Entonces había que utilizarme motocicletas de transporte con las llantas al hombro para poder poner el parche. Eso es el mundo del motociclismo. El grupo se mantiene, nunca se abandona a nadie y eso hace que se comparta mejor en ese mundo. Y las mujeres también son parte de este grupo de motorizados con gran historia en el cantón y más allá. Con tantos accidentes con motocicletas incluidos, los cuerpos son excelentes ejemplos para analizar la situación que se vive con este tema en el cantón y en el país. ¿Cuál aspecto está provocando que tantos motociclistas terminen en el hospital? Estuvimos haciendo un análisis de accidentes, principalmente de Pérez Celedón, y llegamos a eso, en que los muchachos son inmaduros en la conducción de la motocicleta. Y también mucha motocicleta alterada, desafortunadamente. ¿Y cuál es un consejo que nunca se debe olvidar cuando se conduce una moto? El manejar a la defensiva, esperar que cualquier cosa que se esté moviendo en la carretera se está moviendo con fines de hacerme daño. Entonces eso me ha mantenido con vida. O sea, considero que uno tiene que conducir una motocicleta, por lo menos en lo que es carretera, por lo menos tiene que tener unos 200 metros de visibilidad. Pensando que lo que se vaya a mover en ese radio de 200 metros, te puede hacer daño. Este grupo tiene un código que se tiene que respetar. Puede ver las estadísticas, en las altas cilindradas casi no hay accidentes. Casi no hay. O sea, es muy difícil que usted encuentre un muerto o un accidente, un choque en altas cilindradas. Porque nosotros tenemos 16 reglas en el club, en el club de nosotros, en el Cuervos tenemos 16. En los otros grupos organizados de Costa Rica también hay reglas que se deben respetar empezando por el chofer. Y por ende lo demás, ¿verdad? Y claro que sí, nosotros siempre estamos detrás de un carro al hacer un semáforo o hacer un alto. Detrás de un carro nosotros no nos pasamos, generalmente no nos pasamos por en medio. Los Cuervos, un grupo de motociclistas, un grupo de amigos que recorren las calles en sus compañeras inseparables. Compañeras de dos ruedas.